Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola gente de Canal 13, soy Alejandra Romero y esto es 3Sports. Un día como hoy, 2 de diciembre pero del año 2010, la FIFA otorgó la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol a Rusia. que se llevará a cabo en 2018 y a su vez otorgó la de 2020 a Catar. Aquel 2 de diciembre, Rusia arrasó con las votaciones de los 22 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA en Zurich, Suiza, ganándose el honor de ser sede del Mundial de 2018. Debido a la rotación continental que hace la FIFA, las asociaciones de la CAF, Confederación Africana de Fútbol, y la CONMEBOL, Confederación Suramericana de Fútbol, fueron abstenidas de ser candidatas ya que habían sido adjudicadas con los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, respectivamente. Entonces, los países en presentarse fueron Rusia, Japón, Corea del Sur, Inglaterra, Estados Unidos, Qatar, Australia y España y Portugal de manera conjunta, al igual que Bélgica y Países Bajos. Finalmente, luego de que varios desistieran de participar, Rusia obtuvo la mayoría de los votos frente a España, Portugal, Holanda, Bélgica e Inglaterra. Alexei Sorokin, director general de la candidatura de Rusia al Mundial, desde un principio aseguró que su país solucionaría la falta de infraestructuras. El reto es grande. De los 16 estadios que se proponen como escenarios, 13 serán construidos y los tres restantes remodelados. Del 8 al 18 de julio de 2018, se esperan en Rusia más de un millón de aficionados de todo el mundo que tendrán la ventaja de ingresar al país sin visa. Disposición que también se aplicará para la Copa Confederaciones de la FIFA en 2017 gracias a una ley firmada por su presidente, Vladimir Putin. Aunque deberán portar un documento especial que los identifique como hinchas, que entrará en vigencia 10 días antes del inicio del evento y se vencerá 10 días después de conocer al campeón mundial. El lobo Zabivaka será la mascota que identifique a la 21ª edición del Mundial, ganando en votación a la propuesta de un gato y un tigre. Por su parte, la adjudicación del Mundial de Qatar, según palabras del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, se dio a última hora, ya que inicialmente y sin ser sometido a votación, sería Estados Unidos. Será la primera vez que la Copa Mundial de Fútbol se celebre en Europa Oriental y en el Medio Oriente. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.